Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según el último informe elaborado por el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa Cereales de Córdoba para la provincia de San Luis, se realizó la primera estimación de producción de la campaña 2024-2025. Según los cálculos, se obtuvo que la producción del trigo pan sería de 31.000 toneladas, lo que implicaría un aumento del 70% con respecto a la campaña anterior. Mientras que el trigo candial estaría en las 37.000 toneladas, lo que implicaría un descenso del 19% con respecto al año anterior. Cabe mencionar que durante octubre se dio una mejora en algunos lotes de trigo ubicados en el norte de la provincia, ya que se vieron beneficiados por algunas precipitaciones mientras se encontraban atravesando su periodo crítico. Ahora, pasando a la provincia de Córdoba, el día 10 se dieron temperaturas muy elevadas, con valores que superaron los 40 grados centígrados en el norte provincial. Ya hacia la tarde-noche se dio el avance de un frente frío que generó fuertes vientos y precipitaciones. Estas estuvieron centradas en el sector centro y norte de la provincia y algunos acumulados estuvieron alrededor de los 20 milímetros. El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico trimestral ya había adelantado que se estarían dando temperaturas por encima de lo normal, mientras que las precipitaciones estarían por debajo de la media histórica. Sin embargo, dejo muy en claro que hay que tener presente que se pueden dar eventos de lluvias muy intensas, por lo tanto, hay que estar muy atento a los sistemas de alerta temprana y a los pronósticos tanto mensuales como semanales y diarios. En cuanto al pronóstico para la próxima semana, se espera que dentro del área de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba se den lluvias en Córdoba y en Santiago del Estero, mientras que las temperaturas medias estarían rondando los 18 grados centígrados en el sur de La Pampa y los 24 grados centígrados en el norte de Santiago del Estero. Esto es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.